Dice, un punto y medio, calcula zeta, si zeta partido 5 menos i, aquí se le fue la perola, e igual a, se le fue, dijo, ya estoy cansado, se le fue, se le fue. Venga, primero tendría que multiplicar esto, menos 2 por 6i, menos 2 6i, esto lo puedo quitar paréntesis, más, menos 6, ¿estáis de acuerdo o no? Hostia, está chupado esto y yo, ahí me pone esto y me levanta igual que el otro, porque ahora solo tengo que pasar esto multiplicando. Esto es para el año que viene, miradlo bien. Muy bien, punto y medio. Higo. Higo o no higo. Siguiente. Entonces, calcula y representa las raíces cúbicas de... Entonces, primero tengo que hacer esto y ponerlo en forma polar. Polar. ¿Cómo sería este en forma polar? Sería. La raíz de 128 menos 45, que no se puede poner menos 45, ¿no? Y luego, raíz de 2i sería raíz de 2, 90. ¿Vale? Ahora dividí, ¿eh? Y esto es recto. Y yo tengo el número para hacerle la raíz cúbica. Y la raíz cúbica de 8 es 2. Y luego el ángulo sería 225 más 0 por 360, partido 3. 225 más 1 por 360, partido 2. No, perdón. Partido 3 y... ¿Tiene los brillos a otros? ¿Vale? ¿Todo aquí queda algo? No, perdón. Gracias por ver el video.